Los únicos que han tenido la oportunidad y la posibilidad de incluir esa línea en un nuevo contrato marítimo ha sido el Partido Popular. Y no lo ha hecho. No ha hecho ni siquiera, ni siquiera ha hecho el intento de, a través de un real decreto, convertir esa línea en una línea de servicio público, de buscar un reconocimiento en el marco de la Unión Europea de que esa línea sea una línea de servicio público. Ni siquiera han hecho el intento. Y mire que llevamos ya meses y meses negociando las condiciones del nuevo pliego del contrato marítimo. No han hecho ni el intento. ¿A qué vienen ahora a acusar? ¿A ponerse el parche antes de que les salga el grano? ¿A que si en verano desaparece o el año que viene desaparece la línea entre Melilla y Motril ya quieren acusar al Partido Socialista? Son ustedes los que han tenido la oportunidad y no han movido ni un dedo por esa línea entre Melilla y Motril.